¿Cómo le va? José González, Raúl Farrán, los saludan. Bienvenido a Dinámica Informativa. ¿Cómo anda usted? Un gusto, Monseñor. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Y una alegría poder compartir este rato con ustedes. Muy bien. Bueno, Monseñor, arrancando, primera vez que le hacen una entrevista por Skype. Yo he hecho ya unas, en este tiempo, especialmente, bueno, por no poder salir y respetar la cuarentena. Bien. Se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías. Así es. Bueno, Monseñor, justamente nosotros queremos consultarle por la apertura de iglesias, que lo determinó justamente la Nación, no para celebrar misas, pero sí para rezar. Hay muchos argentinos y muchos sanjuaninos que estaban esperando esto. Sí, y aquí en la provincia hemos tenido ayer a la noche una reunión con la ministra Fabiola Augone. Y entre esta noche o mañana darán a conocer el protocolo ya más definitivo y podremos abrir los templos a partir del lunes 18 en un horario acotado entre las 10 y las 16 para la oración individual, no todavía para las celebraciones. Y esto va a tener un límite de acuerdo a cómo sea el templo, la cantidad de personas que van a poder justamente asistir a la vez. Así es. Un máximo de 20 personas y que se irán renovando conforme pasa el tiempo y podrán también acceder a un rato de diálogo con el sacerdote o también para recibir la absolución de la confesión. Y bueno, esto es lo que estábamos esperando ansiosamente desde hace casi dos meses que las puertas de las iglesias y templos de otras confesiones religiosas han cerrado la puerta. Monseñor, ¿se tiene previsto más o menos en qué tiempo o cuánto falta para volver a presenciar la Santa Miss y las ceremonias católicas como bautismo y casamiento, por ejemplo? ¿Se habló de eso? Sí, hemos hablado de esto y lo que nos ha dicho la ministra es que por ahora vamos a tener estas semanas de prueba y ojalá que en un par de semanas o en algún momento podamos ir retomando las celebraciones comunitarias en principio también en forma acotada de acuerdo a la capacidad de las iglesias, de los templos y ocupando en ese momento tal vez un tercio o un 20% de la capacidad del templo. Pero en esto tendremos que esperar todavía algunas semanas. Pero bueno, mientras tanto se han mantenido misas obviamente no presenciales pero sí que se han transmitido por las redes sociales, por ejemplo, para poder mantener esa cercanía entre el sacerdote y los fieles. Sí, y nos ha ido realmente muy bien porque han participado cientos de personas, en alguna de las celebraciones de la Semana Santa han participado varios miles y esto ha podido multiplicar la presencia, llegar a los hogares de personas mayores que están solas y que nos llamaban por teléfono o enviaban algún mensaje a través del Facebook agradeciendo esto. También insistimos y alentamos a algunas familias que nos envíen fotos de cómo participaban desde sus hogares y fueron experiencias muy lindas al ver cómo en algunas casas ponían una mesita delante del televisor o de la computadora encienden una vela, ponen la Biblia y participan familiarmente de este momento de oración y realmente es algo muy bueno y alentador. Nosotros los que les decimos es el templo está cerrado pero la iglesia sigue abierta en cada casa y cada familia que se reúne para rezar. Debe haber sido complicado para todos este tiempo de cuarentena, ¿no? el apoyo, el requerimiento particularmente de los católicos de una palabra por parte del religioso los replanteos ante tanta situación de drama que hemos vivido de la condición de religión, ¿no? ¿Dónde está Dios, por ejemplo? ¿Usted lo vivió así? ¿Se le presentó esta situación? Sí, hubo mucha gente que nos ha preguntado esto y que es un cuestionamiento que naturalmente sale nosotros lo que intentamos mostrar es que Dios está, está en el enfermo pidiéndonos que lo acompañemos está en las personas que padecen hambre que nos pide entonces una respuesta solidaria está también en tantos que se dedican al cuidado de las personas más vulnerables y frágiles en enfermeros y enfermeras en el personal de salud en el personal de seguridad que tanto esfuerzo y tantos horarios se están dedicando muchos durmiendo apenas unas pocas horas comiendo salteado así que hay una presencia de Dios tanto en la necesidad como en aquellos que ejercen la solidaridad que es muy importante yo les diría afinar la mirada para poder encontrarla Bueno, Monseñor, justamente la iglesia en San Juan a nivel nacional también muchos también son centros de comedores alimenticios para poder ayudar a los que más necesitan esto se ha mantenido pero ustedes han visto un aumento de personas que están requiriendo ayuda por parte de estos comedores Sí, y en algunos casos de los comedores o merenderos que dependen de la iglesia católica o de otros cultos o de organizaciones sociales se han multiplicado algunos por ejemplo en el barrio de Rawson que daban alimentación para 40 o 50 niños ahora están entregando alrededor de 600 raciones por día en el barrio de Chimbas está en San Cayetano o la capilla de la Virgen de Los Ángeles la Señora de Los Ángeles también se han multiplicado por dos o por tres algunos merenderos en Causete son asistidos y ayudados por Cáritas también se han multiplicado por cuatro o por cinco la cantidad de niños y adolescentes que van y comenzaron a asistir también algunos adultos mayores porque este aislamiento social ha provocado que los que vivían del día a día a través de algunas changas o trabajo por cuenta propia se han visto provistos de repente de una fuente de ingreso diaria Bueno, eso es algo que preocupa mucho a nivel nacional obviamente el virus está llegando en estos momentos a las villas a los lugares más carenciados donde quizás el sistema de salud no puede llegar de la misma manera o por lo menos los cuidados sanitarios acá en San Juan bueno, agradecemos que todavía eso no sucede esperemos que no suceda pero sí económicamente se está sintiendo el golpe Sí, porque bueno, mucha gente vive del ingreso a veces escaso pero significativo de lo que implica salir a un trabajo de albañilería de plomería de electricidad de algunas changas de trabajar en la jardinería o en el ámbito rural en la recolección en la cosecha bueno, y todos esos trabajos algunos se han visto directamente impedidos y otros muy disminuidos en la rentabilidad entonces son situaciones muy duras que están atravesando muchos hermanos nuestros también aquí en la provincia en esta época de malaria económica de poca recaudación en todos los ámbitos comercial familiar en todos los ámbitos de qué manera va a afectar económicamente esta situación a la iglesia monseñor en algunas parroquias los peligreses se han organizado para llevar cotidianamente una familia distinta la comida a los sacerdotes en otros han acercado un sobre con alguna colaboración económica para pagar algunos gastos que son fijos que tienen que ver con servicios o el seguro del vehículo que se utiliza para recorrer las capillas o donaciones en alimentos para que Caritas pueda seguir colaborando y nosotros desde el arzobispado hemos puesto la cuenta bancaria y a disposición y algunas familias hacen donaciones y con esto mantenemos a las parroquias más pobres o que estén pasando algún mayor apuro económico como para poder asistir a los que más necesitan sea en algo de dinero o en medicamentos para los sacerdotes que están con algún tratamiento pero bueno en general la población ha sido solidaria justamente con la iglesia y se ha acercado a ayudar sí en esto gracias a Dios las necesidades más urgentes las podemos resolver tanto en cada comunidad como desde el arzobispado aunque estamos pasando una situación que nos afecta a todos en la capacidad de hacer frente a los gastos cotidianos algo que también se ha dado mucho quizás más en Europa pero tiene que ver con bueno esta cuarentena el aislamiento acelerada las peleas en las familias en las parejas acelera la necesidad de divorcio esto como lo han visto ustedes también obviamente fuente de consulta a la hora de difíciles situaciones entre parejas nosotros hemos puesto a disposición un número telefónico para hacer consultas hay sacerdotes que atienden durante todo el día dependiendo de las jornadas recibimos entre 20 40 o más consultas que son atendidos en un periodo aproximado a los 15 20 minutos media hora donde la gente puede expresar estas problemáticas que están viviendo de vínculos familiares que se tornan difíciles o de ver cómo contener a los niños que ya o adolescentes que ya después de prácticamente dos meses de encierro extrañan mucho a sus amigos o poder salir a jugar un rato a la plaza a caminar así que son realmente situaciones muy difíciles que a veces llegan al desborde también alentamos y colaboramos con algunas organizaciones sociales que acuden en los momentos de violencia doméstica porque en algunas viviendas muy pobres donde hay hacinamiento donde no hay espacio y en un lugar reducido viven 10, 12, 15 personas también se favorecen situaciones de alcoholismo o de agresión así que son problemáticas muy duras que dependiendo del nivel social se viven de manera diversa pero que afecta a todas las capas de la sociedad ¿Cuál es la ayuda justamente o el asesoramiento que ustedes realizan en este caso de violencia de género con las organizaciones sociales? Ahí orientamos a las personas fundamentalmente mujeres para que acudan a la comisaría más cercana para hacer la denuncia y también a algunas organizaciones sociales como Amas de Casa del País o algunos movimientos populares o algunas parroquias para que busquen allí contención consejo ayuda en algunas situaciones también poder dejar el hogar o hacer que la persona violenta sea detenida y acompañada en otras instancias porque el ámbito hogareño no da y no aguanta no soporta estas situaciones creencia monseñor la charla que usted tuvo el otro día con el gobernador de la provincia el doctor Sergio Ñac giró en torno a esta situación que se plantea ahora nueva de la apertura de las iglesias que se puede contar de ese encuentro yo tuve dos encuentros con el gobernador en las últimas tres semanas la primera le acerqué un borrador de trabajo para la apertura de las iglesias le comenté la situación que estábamos viviendo en algunas escuelas privadas por no poder tener personal para el cobro de cuotas y la preocupación de algunas organizaciones sociales y movimientos populares con los cuales habíamos compartido una reunión a través de una plataforma electrónica donde ellos planteaban la inquietud que tenían y la necesidad que veían de algún tipo de comité de crisis en la cual ellos poder participar y una semana atrás me encontré nuevamente con él y fue en el contexto de una convocatoria de la conformación de una mesa de crisis en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano donde se habían convocado a estas organizaciones sociales que habían solicitado la creación de este comité y otras organizaciones más así que fue un momento más breve de charla con él a solas acerca del repaso de esta situación de pobreza que más aflige y cómo se va incrementando y la búsqueda de este espacio de encuentro para ver cómo canalizar las ayudas sociales Monseñor recién usted justamente decía la preocupación que tienen en algunas iglesias católicas a la hora del pago de las cuotas bueno si bien se ha mantenido congelada no va a haber aumento pero las personas han podido pagar las cuotas se han podido hacer frente a todos los gastos que tienen las escuelas privadas en algunas se ha logrado que se vaya regularizando la situación podría decir que prácticamente un 70% de las familias o en algunos casos un poco más han logrado ponerse al día o aunque sea plantear la dificultad y hacer algún tipo de acuerdo o plan de pago para ponerse al día en otras el índice es un poco mayor respecto de la morosidad o de las dificultades de pago en las escuelas parroquiales o privadas dependiendo un poco cual sea el nivel de la cuota hay un aporte del estado provincial que cubre el suelo de los docentes pero hay otras asignaciones que dependen de la propia institución educativa como los salarios de los servicios de portería de limpieza maestranza personal administrativo gabinetes psicopedagógicos todos esos gastos todos esos salarios dependen del pago de las instituciones educativas que lo hacen con las cuotas de los padres claro y va a haber ayuda del arzobispado para esos menesteres de los colegios parroquiales en eso nosotros no tenemos capacidad económica como para ayudar lo que tratamos es de hacer este tipo de gestiones porque el problema que hubo en mes y medio para atrás prácticamente es que no podíamos tener personal de administración en los colegios para recibir a los papás que pudieran pagar las cuotas entonces el problema era las familias que tenían una crisis económica seria y las que podían hacer frente a la cuota no podían acercarse al colegio entonces estábamos en un círculo vicioso complejo que ahora se ha comenzado a normalizar gradualmente bien bueno Monseñor le agradecemos entonces por la comunicación antes de despedirlo un mensaje justamente hacia toda la población después de esta apertura que va a ser el lunes hacia las iglesias a los templos que puedan acercarse a rezar pero también a todos los televidentes de canal 35 para un apoyo justamente una ayuda hacia la fe el Papa les pido les pido les pido reforcemos la oración reforcemos los gestos de solidaridad y cercanía para con los más vulnerables y bueno yo les abro el corazón y la oración para sostener y acompañar en la esperanza que Dios los bendiga y gracias por este momento que nos permiten compartir con toda la audiencia para alentarnos en la fe y tratar de sobrellevar de la mejor manera posible esta situación de tanto dolor muy bien un placer monseñor y muchas gracias por la gentileza de atendernos ha sido muy amable buenas noches